Meo G Fuel, Home Studio, Mayron, Symfony Girl, A.G. Laos Bailando ready en la mía, con las vacas encendidas Pa' salir de cacería, activa por todas las veces amuladas Bailando media santa, sus ojos en la de la cancha Se va a fuego a la lata, esa mulata Tú la ves como se activa cuando suena en la tarima Él tampoco en la pocina, esa mulata Bailando media santa, sus ojos en la de la cancha Se va a fuego a la lata, esa mulata Tú la ves como se activa cuando suena en la tarima Él tampoco en la pocina Me da la atracción fatal, cosa mortal, dispuesta a matar Ten cuidado, a su orden, este tiene que acatar Te puede aplastar como Macal Esa muchacha no me explica Yo busco un teca de su beso, teca de su cuerpo, teca de su fucking movimiento Cuando siento su brazo, esa gata es como buscarse un fuletazo Soy la cara, tú no vas a disparar, teca de su cara Nadie la para, esa riquitilla sale cara Eso es un caso, esa gata es como buscarse un fuletazo Soy la cara, tú no vas a disparar, teca de su cara Nadie la para, esa riquitilla sale cara Esa mulata, bailando media santa Sus ojos en la deleta, aunque se va a fuego a la lata Esa mulata, tú la ves como se activa cuando suena en la tarima Él tampoco en la pocina Esa mulata, bailando media santa Sus ojos en la deleta, aunque se va a fuego a la lata Esa mulata, tú la ves como se activa cuando suena en la tarima El tampoco en la pocina Se desplaza y a los bandidos paralizan Cuando se revela el escote de su camisa sin prisa Tú la ves como hipnotiza La noche está pa' ella y la pista la cedriza A su manera, cuando mueve el tumbado de su cadera Se apodera, esa mulata oye Tú en la carretera un sal pa' afuera Es lo que a ella le apetece Cuando oscurece Arremola lo que sigue en la quieta Si es una diabla esa brieta Con su fuerte de coqueta Tú la ves como esa brieta Se juegue con el pelo mientras entra en deseo Poco a poco coge vuelo Esta noche se va a fuego Esa mulata Bailando media santa Sus ojos le adelatan que se va a fuego en la lata Esa mulata Tú la ves como se activa Cuando suena la tarima El dembow en la bocina Esa mulata Bailando media santa Sus ojos le adelatan que se va a fuego en la lata Esa mulata Tú la ves como se activa Cuando suena la tarima El dembow en la bocina Dale más y mueve tu cintura, ay, que es la que hay, que esta noche estoy pateando la raya por calor. Por tu cuerpo quiero darle un tour pa' pillarte y maquinarte como rifle, full. Yo voy a un chumbo sin tonico, ay, que leo en D&D y la voz, por ahí es 3D, me da el normal en mi océano. Yo voy a un chumbo sin tonico, ay, que leo en D&D y la voz, por ahí es 3D y me da el normal en mi océano. Yo una bairón, esto es el cinturón, BG esta otra más, con nuestro catálogo, para tu local y escucharnos pera y disco.